Y pues de Perú nos regresamos aquí a México y nos vamos a Colima, un bello estado donde hoy tenemos de invitado a un hombre que si yo he de describirlo, puedo decirlo, es el típico hombre que tú quieres tener como amigo en tu vida, porque es un hombre de fe, es un hombre bondadoso, con mucha generosidad que lo mueve siempre a servir al prójimo, un hombre que sabe mucho de lo que significa ser funcionario público, trabajar en la administración pública, un hombre que sabe lo que es asistir a las universidades, sacar una carrera, pero que también supo del desazón que da no poder lograr económicamente lo que quieres para tu familia. Hoy él alcanza el rango de diamante en plena pandemia, en agosto 2020, cuando mucha gente no sabía qué hacer, cuando mucha gente quedó desempleada, cuando muchos empresarios tuvieron que bajar la cortina, Francisco Sánchez de Caso alcanza el rango de diamante. Gracias por estar aquí, bienvenido, Francisco, y yo quiero que te conozcan por lo que tú nos vas a compartir el día de hoy, de qué encontró Francisco en Inmunotech, en qué ha cambiado la vida de Francisco el haber dicho sí a Inmunotech. Buenas noches, muchas gracias por esta presentación, señora Rosofelia. Y por esta oportunidad de poder expresar mi historia de éxito por haber ingresado a Inmunotech, yo saludo a todos los que están conectados. Antes que nada, como todo merece, yo quiero darle las gracias y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por él este proyecto llegó a nuestra vida y está llegando a muchos más. A mi patrocinadora Silvia Ayala, que por ella conocí la empresa, y la bendigo, y sé que está escuchando por ahí, así es que le mando bendiciones. Y también quiero dar gracias a una gran mujer que se metió en nuestras vidas de una manera especial, con esa capacidad de guiarnos, enseñarnos y dirigirnos. Ella abrió su corazón y toda la sabiduría que traía creyendo en nosotros. Y viendo ella, lo que uno podría alcanzar, aunque nosotros no lo podríamos visualizar. A nuestra líder y diamante ejecutivo y próxima platino, Mari Mendoza. A todo mi equipo, al equipo, también quiero darle gracias, la verdad, quiero darle gracias a una, no puedo dejarlo de mencionar, es una gran mujer, guerrera, que confió en el proyecto igual que yo, y que ella es la que me motiva día con día para alcanzar las metas. Mi compañera, mi amiga, mi consejera, mi amada esposa, Angélica Orozco, y líder oro. Así es que yo estoy comprometidazo con nuestra empresa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Sé que traemos la camiseta bien puesta, bueno. Ingresé a la empresa en julio de 2017. Como usted bien lo dijo, señora Rosofelia, yo tengo la carrera de contador público, tengo 35 años trabajando en gobiernos federales y estatales, tengo la maestría en comunicación corporativa, y la verdad, yo entré a Inmunotech pensando en solo una cosa, salud. Esa salud porque yo traía un problema muy grave, derivado del estrés que está uno viviendo cotidianamente, y más ahora que se queda la gente sin trabajo, que la gente no tiene, no le alcanza ni para comer, la verdad, día a día. Se están cerrando negocios, estoy viendo yo como contador, estoy viendo las empresas que están cerrando, que están cambiando, ya se están hasta innovando. Ayer yo tuve una persona en casa y le comentaba qué tenía que hacer. La verdad, esto nos lleva a que tenemos que dar un paso, tener que cambiar. Entonces, yo vivía estresado. Aparte de que trabajaba en gobierno ocho horas o más, yo estudié la maestría para poder alcanzar un puesto, para tener un puesto que me permitiera tener un ingreso más alto, pero pues no, eso no es nomás de la noche a la mañana. Y luego, pues yo veía que no podía, entonces yo me dediqué, trabajé de chofer, de transporte escolar, trabajé vendiendo productos con mi esposa por catálogo, vendía de todos los productos, y pues andar llevando el catálogo, traer el catálogo y andar cobrando y que no te pagan y esto, y teníamos pérdidas, teníamos lo otro, y eso era estresante en mi vida. Llegué a trabajar en un hospital, de cajero, de madrugada, o sea, yo buscaba cómo, pero nada funcionó. Ni haber estudiado, ni haber trabajado tanto, no me funcionaba. Hasta que un día, en julio del 2017, llegan a mi casa, a su casa, de todos ustedes, y me presentan este proyecto. Bueno, yo traía diabetes, como dijo la doctora ahorita Rocío Castañeda, diabetes, hipertensión, traía cuadros de hipoglucemia, tenía sangrados de hemorroides por el estrés tan tremendo que traía, en tercer grado, ya expuestos todo, y no sé, era una cosa impresionante los sangrados, y aparte me salió un tumor en el área aquí del corazón. Entonces, pues ya, eso dije, ya, ya acabó. Y cuando yo entré por salud, pero empecé a ver, señora Rosofelia, que mi vida empezó a cambiar. Pues las enfermedades se empezaron a, mi cuerpo se empezó a fortalecer todo, y luego nos empezó a llegar dinero. He estado en muchas cosas, vendiendo productos, pero nunca había visto algo tan, tan competitivo, tan, tan fiel, tan, tan este, que cumple todo lo que dice esta empresa, y de repente me empieza a llegar dinero, por haber recomendado, solo por recomendar algo que, como profesionista, te cambia toda la visión, porque dices, no es posible, ¿cómo por recomendar un producto te llega, te paga una empresa? Y la verdad, cuando empecé a estudiar y analizar esto, me di cuenta que era una de las mejores empresas a nivel internacional, que cumple con todos los conceptos que está ofreciendo, con todos los beneficios, las bondades. Nos llegamos a ganar un viaje increíblemente, 35 años trabajando, y dice mi esposa, ¿cuándo el gobierno te ha dado, aunque sea que te vayas aquí a la playa? Nunca. Y tú llegando a la empresa, te ganas al año un viaje, y doble, y nos vamos mi esposa y yo al crucero, y hoy nos acabamos de ganar otro viaje, y la empresa por la pandemia, nos hizo un gran regalo. Eso, la verdad, no tiene precio. Y cambia todos los esquemas. Yo sé que en nuestra vida, tenemos que dar algo, y yo me enfoqué, pero al principio, necesitaba un jalón de orejas, porque lo quería hacer a mi modo. Y ahí es donde entró mi líder, Mari Mendoza. Y me dijo, ¿hasta cuándo quieres hacerlo solo? Porque no entendía, uno como profesionista quiere resolver todos los problemas, y no, aquí es trabajar en equipo, ayudándonos unos a otros, a ver a otros crecer, a ver a otros ganar ese dinero, esa necesidad de poder decir, tengo para darles de comer a mis hijos, y al ver esto, la verdad, Inmunotech me cambió la vida. Me cambió la vida. Gracias, Francisco. Ahora que dices de dinero, y para los que están escuchándonos por primera vez, yo hablé de que todo empieza por una decisión, y te asocias. Y luego empiezas a buscar tu equipo financiero. Siempre recomendamos invitar a cuatro personas que quieras que también transformen su vida. Y cuando eso lo logramos, nos convertimos en rango plata, que es el primer peldaño, donde ya empezamos a recuperar lo que invertimos, aunque al llegar el inmunocal, la inversión realmente se recuperó. En el rango plata, que es el primer escalón rumbo al éxito, se generan ingresos que pueden ir de 300 dólares hasta 800 dólares. Normalmente, eso ganan los plata. Luego, el siguiente peldaño, cuando empiezas a hacer que tus primeros frontales también logren incorporar incorporar a sus primeros cuatro asociados, tú subes al rango de oro. Y yo quiero que nos hables para terminar, Paco, de ese rango oro, porque muchos empleados de gobierno nunca llegan a ganar lo que se gana en oro. Y teniendo trabajos esclavizantes y horarios forzosos y forzados, pero la libertad que se empieza a tener con Inmunotech no la vives en un trabajo tradicional. Así que, ¿de cuánto fue tu sueldo, perdón, tu ingreso como oro? Bueno, tiene mucha razón en eso. Mi ingreso como oro, y lo voy a hablar como algo mensual, ¿eh? Algo fijo, algo que de todo el tiempo de oro lo estuve cobrando y estoy hablando de casi veinte mil pesos mensuales. Cosa que no se gana en gobierno, ¿eh? Se los digo porque yo estoy ahí y el sueldo en gobierno es mil dólares mensuales. Así es. pues, Paco, yo sé que me cambió la vida. ¿Perdón? No, sí que esto me cambió la vida porque como profesionista no lo puedes creer, dice, tú estudiaste, te preparaste para trabajar para alguien, que es lo que nos enseñan y sucede que no ganaba eso y ahora en Inmunotech teniendo un sueldo fijo, bueno, un trabajo fijo, ganando algo fijo de veinte mil pesos, mil dólares mensuales, pues eso nos cambia la vida. Paco, pues, desde este escenario mandamos felicitar a todo tu equipo, yo sé que lo que quieres para ellos es para empezar el rango de diamante, los mandamos felicitar a tu línea de auspicio a todos, Mari Mendoza, tu diamante ejecutivo, Martina Elizalde, nuestro diamante ejecutivo, Eduardo Vázquez, los, nuestro platino, Emanuel González, Rodríguez, así que estamos felices todos, sabemos que este mes de diciembre sé que traes ya líderes en tu organización que van siguiendo tus pasos y que están determinados a que también tengas ya tu primer, tu segundo diamante, así que Paco, muchas gracias, la verdad es de que cuando alcanzaste el rango de diamante hicimos fiesta, lo celebramos y sé que con esa alegría vas a tú impulsar a todos tus oros a que se atrevan a que hagan todo lo que tú hiciste porque luego parece que generamos los milagros, ¿con qué? con acciones contundentes, así que un último mensaje para este mes de diciembre a todos a todos los asociados y platas que están queriendo alcanzar su rango de oro y diamante. Muchas gracias, bueno, tiene mucha razón en plena, yo quiero comentar esto para que sepan todos los que están conectados que sucedió algo especial, como usted lo dijo, un milagro. En el mes de agosto, la verdad, yo estaba pidiéndole a Dios orando y me mandó gente porque empezó a llegar gente a la casa y todo, pero ¿qué creen? No teníamos internet, cuatro semanas sin internet y aún así logramos el rango de diamante, esto se debe gracias a Dios y quiero manifestar a todos los nuevos consultores asociados, platas, como escucharon, esto es un proyecto de vida, yo les quiero dejar una frase que lo traigo muy clavado en mi corazón. Hay que estar bien enfocado, sí, así que no declinen ante la negativa que se les presenten porque detrás de muchos no, en el siguiente se encuentra una mina de crecimiento y bendiciones para sus vidas. Soy Francisco de Caso y soy 100% inmunotec.